A continuación, ustedes van a escuchar siempre de alguna vez. Les quiero contar que hubo un imperio, hace mucho tiempo, un imperio poderoso, el Imperio Babilonia, famoso por sus cartines, cortante, todo lo que llegaba a Babilonia, miraban los cartines, como colgaban de sus duros, colgaban aquellos como en escalada, colgaban aquellos jardines, como un semanalidad, aquellos de los famosos jardines, colgaban de hoy y de hoy, un imperio que lo que quería era salir sin los matantes, cada vez conquistador, que tenían el clavo, que conquistaban piernas, que tenían un ejército militar y ya era el imperio del más poderoso de la tierra para entonces. Obviamente había un rey ahí, en ese imperio, el rey Nabucodonosor, era un hombre que entre más tenía más quería, habían conquistado casi la tierra de la tierra y quería más, no se llenaba. La palabra de Dios dice que el corazón del hombre es insaciable. Tenemos lo que tenemos y siempre nos quedamos con lo que debemos lograr. No les ha pasado. El corazón del hombre es insaciable. El hombre tenía a la disposición todo lo que tenía, cargos, guerras, y tu esclavos, con naciones, tu ciudad. Y no le bastaba, siempre quería más. Y un día, el tipo tenía más autoestima, nunca se llenaba. Y un día amanece y dice que hago, que hago para levantarme la estima. Estaba él, este, engolgado, porque le parecía que todo lo que tenía no era suficiente. Había puesto toda su identidad en los bienes y no le bastaba, que no, ¿verdad? Y decide, dice, quedado, 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 apareció ahí preguntando, ¿qué voy a hacer? Y se inventó levantarse una estatua de él. Dice la palabra, sesenta cubos de alto y seis de ancho. Escuchen esos números. Seisenta de alto y seis de ancho. Ahí hay cien iniciales. Que tenga oído, que escuchen. Y estaba el hombre ahí y dice, no, no, ¿y de qué hago? ¿De qué hago? Me dijeron los consejeros, vamos a buscar el bronce brumín, el bronce tónomo. No, 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 no. ¿Y de qué rey, de qué vamos a levantar, dijo él? De oro. Imagínense una estatua esa, mi hermano. El balón que podría tener económicamente, una estatua de esos sesenta codos, sesenta codos. De mi codo, ¿sabes cuál es el codo? El codo es, levanten los balones, mano derecha. El codo es, el dedo acá, el cinto, hasta acá. Esa era la venida del codo, de los balones. La mujer era el masculino, entonces lo barro era que esa era la medida de la mitad. No había metros, se fija en el codo. Entonces, ¿qué era la medida de la mitad? Los gudos. Entonces eran sesenta, sesenta codos de altura y seis de ancho. Y de oro, mi hermano, de la madera, de la hielo, de la pobre, de la hierro, de la escoba. Ustedes pueden imaginarse cuando el sol pegaba a esa etapa con un cuadro. El tipo quería que despegar, más veces que todas, todas las personas, en ese entonces, cuando él era el rey de ese imperio, todos le rendían reverencia, pero no le bastaba. Que a él, personalmente, le rendía la reverencia, sino que tenía que hacer ese etapa tan grande, para lucir más, para llenar el rey por todo lo que pasa, que no le llenarán, entonces se inventó. Y dijo, que vengan todos los principales, reúnense todos, los consejeros, los gobernadores de toda la provincia, reúnanse, reúnanse en el centro ahí de la ciudad. Y que los músicos suenen, que le gustaba la bien, que sonar, que le gustaba la bien, que hacía el ritmo, que le gustaba el disco, ¿eh? Entonces, y ponía a los cantores que sonaban las autas, los sismas, los tambores, y que cada vez habría que hacer ruido para que todo, anunciarle a todo el pueblo, que cuando estuvieran sonando todos esos tambores, es inclinada delante del tambor. Dile que lo... Y vean, no lo tengo en mi celular, que también lo tengo, no lo tengo en mi celular, no lo tengo en mi celular, no lo tengo en mi celular. Vean, y entonces, así es ese tipo, no se distrae, no hay que cosita, no se distrae, a ver, a ver, a ver. Entonces, así estaba, había que soñar un... Y hay quienes siempre... Llegan con el cuento, con el chico, vean. Ahí estaban los calderos, los calderos estaban, y le dieron como el chisme al rey. Y le dieron, oh, majestad, que era el de Salamero, en el alto de Salamero. Entonces dice, mire el rey, ¿qué les parece que hay unos tres muchachos ahí de Judea? Que son judíos, que no 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 son judíos. Justicia es el de Salamero, majestad, que no son judíos, que no son judíos, que no son judíos, que no son judíos, que no son judíos. ¿Quieren saber qué pasó? ¿Quieren que saber? Vamos a leer. Vamos a leer esta historia rápidamente. Y mientras la leemos, vamos a hacer las pautas necesarias para liberar judíos. ¿Te parece? ¿Están de acuerdo? Sí. Y si no estás también con su judíos. Vamos a leer rápidamente. En el medio de tu noticia, todo lo que vamos a leer fue lo que ya decimos. Dice, el rey de Salamero mandó a que se eligiera un estaco de oro y el campo de Dura. En la provincia de Babilonia, a las 4 de Díaz, se sienta jugo de Antis y Colón. Luego el rey ordenó que se reunieran a los áfagas, magistrados, capitanes, oídores, tesoreros, consejeros, índoles, lo mismo que el resto de los programadores de las provincias, y que asistieran a la dedicación del Estado que él había mandado elegir. La iglesia, la dedicación de los programadores que esa gente pudo haber hecho para dedicar. Ahí estaban los sacerdotes, todos los que tenían ahí, el séptico este religioso que tenían ellos, dedicando la Estado a los dioses de él. Esa fue una tremenda celebración. Entonces dicen que ahí estaban dedicando la Estado. Escuchen eso. Dicen luego los patrones, que el pregonero anunciaba que había unos que estaban anunciando siempre las cosas. ¿No? Dice el pregonero, anunciaba en voz adulta. A ustedes, pueblos, naciones y lenguas. Había muchos ahí. Se les ordena, no se les sugiere, se les ordena que roir las postilinas, las nautas, los tamborines, que la arpa, los santerios, y todas, que las santoñas, y cualquier otro instrumento musical, se arrodillen. Y adores a la estatua de oro del reino, un productor que ha mandado a él. Sigamos, por favor. Dice, todo el que no se arrodille ante la estatua de sus miliadores, será inmediatamente arrojado a un alquiente horno de fuego. Por eso, en cuanto todos los pueblos, naciones y lenguas, escuchaban el sonido de bocina, flauta, tamborines, arpa, salterios, zampoñas, y todos los instrumentos musicales se arrodillaban delante del rey. Naukonomosor, había mandado a elegir y le adoraban. Por esos días, diga conmigo, por esos días, algunos calderos aprovechaban la ocasión para acusar a los judíos. Se presentaron ante el rey Naukonomosor y le dijeron, y le daban lo que siguen, por favor. Muy rápido, porque ya se les había visto algo. Dice, que tenga su majestad una edad de la vida. Su majestad ha decretado que al oír el sonido de bocina, flauta, tamborinas, arpa, salterios, zampoñas, y cualquier otro instrumento musical, todos deben arrodillarse del estado de oro del rey Naukonomosor. Y el que no se arrodille, y que le adores ser arrojado a un marquiente de fuego, ¿verdad? Pues resulta, pues resulta. Oye, escuchen, ahí están tirándole, ahí está la lengua a mi hermano. Estos hablaban, los calderos hablaban, y cuando la lengua en este lengua, le salió el paquete, vamos a que está acá. Entonces dicen, pues resulta, dice, que Sadrach, Mesat y Avenez, esos judíos a los que su majestad puso a cargo de los negocios de la provincia de Babilonia, no respetan a su majestad. Ya no, ya que no adonan a sus dioses, dioses de minúscula, ¿verdad? Ni al estado de oro que su majestad mandó a los judíos. Le dieron con el cuento que había antes, que no querían doblar rodillas, al estado de oro. Que no querían rendir el que salía mal. Ante el sistema de ese momento. Veamos el 13, por favor. Dice, Nabucodonosor sin dignos y ordenó que llevaban ante él a Sadrach, Mesat y Avenez. Y estos, al instante, fueron llevados a la presencia del rey. Entonces, Nabucodonosor habló con ellos y le dijo, vean que él los había puesto, ¿verdad? Los lugares principales eran ellos. Ellos tres eran muy responsables, dice la palabra y que estaban puestos en el lugar de confianza de Nabucodonosor. Entonces le dijo a Nabucodonosor, Sostadá, Mesat y Avenez. ¿Es verdad que ustedes no honran a mi Dios? ¿Ni adoran la estatua de oro que nos debe decir? Díganme entonces, al oír el sonido de una bocina, flota, que moría, acta, salve, en los instrumentos musicales, ¿están dispuestos a los días que se presentan lo que me acabo de hacer y hablarle? ¿Por qué? Porque si no adoran a mi Dios, porque si no adoran a mi Dios, en ese mismo instante, serán arrojados a un ambiente por uno del fuego. Y entonces, escucha lo que dice, que Dios podrá librarnos de mis manos. El tipo que diría que había Dios, en ese tiempo, que pudiera ponerse en el cerebro. Pero, ¿qué es? No lo repudió el corazón. Según él, no había que irme, pues era el día de la vida. A ver qué Dios puede usar. ¿Qué Dios podrá librarnos de mis manos? Sadrach, Mersach y Abednego, respondieron al rey no pronóstico. ¿Están contigo y les? ¡Re! ¡No tenemos! ¡Diga! ¡No tenemos! ¡No tenemos! ¡No tenemos! Porque responder a su majestad no tenemos por qué responder a su majestad acercadito. Su majestad va a ver que nuestro Dios, aquí en Serpilógica, puede librarnos de serpiente, horno de fuego, y también puede librarnos del poder de Jesús. ¡Amén! Pero aún si no lo hiciera, si no lo hiciera, aún si Dios no nos librara, si Dios no lo hiciera, si Dios no lo hiciera, si no fuera voluntad de Dios a andar, le están diciendo estos muchachos, aún si no lo hiciera, será su majestad que nos serviremos, sepan, sepan, sepan su majestad, que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que mandaron. Tremenda resolución de Dios. Había una amenaza de echarnos a un morro de fuego ardiente, y esos tres muchachos estaban en el frente, ¿no?, de cualquier persona. Eran el hombre más copiose en aquel momento, mi hermano, el rey lo buscó como nosotros. Y le dijeron, ¿sabes qué rey? De este asunto no vamos a hablar. Porque no nos vamos a olvidar, ni en la presente ni de esos dioses. Sepan que el Dios que es el fin, Él se nos va a olvidar, y usted lo va a olvidar, usted lo va a olvidar, que no va a olvidar. Y si no, no hace. Dios no va a dejar de ser Dios si no nos viene. Alguien dijo, hoy en Anabanza, se nos va a olvidar. Tú sin Dios, voy a olvidar. Pero Dios sin ti, sí que sin Dios. Amén. Sepa, como nosotros, que si el Señor, nuestro Dios, nos va a olvidar de él, seguiré, estamos dispuestos, a entregarmos el capítulo, pero no nos vamos a arrepentir ante sus dioses, ni tampoco, hacia ese tratamiento. de las mujeres. La Bucurbonosor representa el sistema del mundo, ahora la actualidad representa el sistema del mundo. Y ya en un momento, en la iglesia, que tenemos que decidir a quién nos estamos viviendo. Ya en un momento, en que tenemos que tomar decisiones, a quién Dios, que estamos viviendo. Y muchas veces, cuando cumplimos las cosas, y creemos, que por la verdad, que por venir a la iglesia, levantar las manos, y decir, ¡alá! 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 Y cuando salimos, por allá del mundo, hacemos lo que es, el moro está. Llega, de repente, ese negocio, llueco, y te lo lanzas, mi hermano. Ahí te están rodiendo, al moro, al otro, al otro, Tenemos que decidir, si nos estamos rindiendo, que mata el sistema de Dios, a los apetitos, lo que anhelas, que sabes que no está bien delante de Dios, y continúas haciendo, ahí te estás rindiendo, delante del sistema de Dios. Tenemos que tomar decisiones importantes. ¿A qué es lo que estamos rindiendo? Cuando vas a hacer un poquito, ahí por los números, en la declaración de los precios, ahí te estás rindiendo, al otro, porque considerar que no está bien, a tu juicio, a tu propio entendimiento, no está bien hacer correctamente las cosas. Recuerdo matrimonios, hace años, entonces, por ahí, quizás otro, no veas de mamá. O sea, que no es ni modo de ver. Eh, nos dijeron, eh, en la ciudad de la que nosotros necesitamos, que no es la importancia, 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 que no es el matrimonio, por ejemplo. Estamos declarando importancia, esa palabra. de la mamá. ¿Eh? ¿Y por qué? La discípula, ¿Pero por qué estamos haciendo eso? Ah, porque si recibimos un matrimonio, nos estamos arreglando los números. Mira, la mujer, decía que vivía con la mamá, y que estaba separado, que estaba separado. Terminé en los hoteles, porque desde la declaración, se estaba separado. Y luego, se declaró que tengo a los niños. Entonces, así no tiene la mamá ni él. Pero ¿por qué? Acomodando la mujer. Y luego, presentaba las cosas con una bendición de él. Porque con el diáritu que le llegaba, claro, el campeonio de los padres, y entonces llegaba a los presentadores, y decía, mira, la bendición que él nos ha dado. Y luego, se manipulaba la mujer, y después está diciendo, ¿de qué bendición es? No nos podemos olvidar. Tenemos que saber qué estamos haciendo nosotros. ¿A qué Dios nos estamos viviendo? No se distraiga, porque precisamente, a la hora de entregar el mensaje, para que llegue a tu mano, a tu corazón, algo así. A mí, ¿se acabó con eso? ¿A qué Dios nos estamos viviendo? ¿Al gordo? ¿Al bien? ¿A la plata? ¿Acomodando los múmeros para que el madre? ¿A qué Dios nos ejerce cosas? ¿Mirá? Eso debería estar más de una mejor pregunta. Haciendo la animación con el padre? Y luego, su amigo, diciendo, la bendición de él. ¡Ay, papá! Delante de él, ¿qué que se está bien? ¿Ah? ¿Está bien? ¿Qué silencio? Yo le voy a preguntar, que le levante la mano, y le diga, ¿cómo vamos a hacer eso? Eso es entre tú y el Señor. Cuando nos rendimos, a los apetitos, es mejor, es más cómodo, quedarse en la cama, de eso y demás, que servir el reino. Lo estamos viviendo en la comunidad. Cuando es mejor pasarse tres horas, cuatro horas, viendo películas, tras películas, tras películas, y nunca preguntan, ¿en qué podemos servir? Para todas las actores, ¿qué podemos servir? ¿Qué podemos entregar a nuestros talentos? Nuestras habilidades. Ahí hablamos, por los laditos, por los laditos, a ver, que es lo mínimo que podemos hacer y que es lo máximo que podemos recibir del reino. Tenemos que tomar decisiones importantes a quién nos estamos viviendo. A quién estamos borrando los días. Estos muchachos decidieron, no cobrar rodillas, delante de la otra cosa, hacer las cosas hinchas, llamar, y decir, bueno, si puedo hacer las cosas correctas, nos vamos a quemar, y eso, nos quemamos. pero no voy a negociar de mi ingeniería. No le voy a tomar presa, no le voy a tomar presa, no le voy a tomar presa, no le voy a tomar presa. Quiero hacer bien las cosas, delante de Dios, Señor. Amén. 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 Vamos a ver qué dice el versículo 19. Dice el versículo 19. como Jesús se quedó ahí, y su semblante cambió en contra de Sadrach, Rezach y Amén. Así que, nos dejó calentar el horno siete veces. Digo, siete veces. Otra vez, siete veces. Siete veces. Está tan enojado. Digo, no, si el horno está caliente, pero lo vamos a poner más caliente siete veces. Dice, más de lo acostumbrado. Luego de no, que los hombres más fuertes, ya más fuertes. Más fuertes. El fin contaba, pero de verdad, ha decidido acabar con estos tres. Y había venido su sentimiento, no se habían inclinado, así. ¿Más? ¿Dónde está venido? ¿Dónde está venido? Digo, calentemos el horno siete veces más, y los hombres más fuertes, de su bérsito, acaron a Sadrach, Besach y Amén. Yo le pregunto, ¿hacía falta amarrar a los muchachos? Si ya comprendieron, los aldeos, ya se iban a chichar oír. ¿Hacía falta? ¿Qué creía? ¿De qué? Que iban a, que era necesario, atarlos. Dicen que los ataran. Ataron. Bueno, vuelvo a leer el 20. Luego de no, a los hombres más fuertes, su ejército, ataron, que ataran a Sadrach, Besach y Amén, y los arrojaron, y arrojaron a la fiente, horno de fuego. O así como estos jóvenes, fueron matados, y arrojaron, junto con sus mantos, escuchen, junto con sus mantos, sandalias, turbantes, y toda su vestimenta, a ese candente, horno de fuego. Bueno, el 22, la orden del rey, fue tan apremiante, y el horno estaba, tan candente, que las llamas, mataron a quienes, arrojaron a Sadrach, y a Amén. Estoy en el, en el 22, ¿verdad? Vamos para el 23, siga por favor. El siguiente. Ahí. Entonces, mientras los rey mujeres, ahí abastados, dentro del candente, horno de fuego, el rey, abogadosor, se espantó, escuchen, se espantó, y rápidamente, se levantó, y dijo, a su consejo, acaso, no eran tres, los jóvenes, que arrojaron, atados al fuego, ellos le respondieron, así es, en verdad, su malestar, y el rey dijo, pues yo veo a cuatro, también, oiga, yo veo a cuatro jóvenes, sueltos, yo veo a cuatro, jóvenes sueltos, que se pasean, en medio del fuego, y sin que sufran, daño alguno, y el aspecto, del cuarto joven, es como, el hijo, de los dioses. Amén. Aplausos. 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 Dios permitió, que viera, a ese pueblo, Dios lo permitió, un rey no iba a estar ahí pendiente, de que los que arrojaban al horno, iban a estar ahí, y pensando era que se terminaban de cocinar, no, eso yo no hubiera dado la huella, no, pero Dios permitió, que viera, que viera, que viera, de que, en ese, en ese, en medio del fuego, había, un cuarto joven, esta vez, un cuarto joven. Te digo, digo, digo el rey, vamos a prender, ese fuego, cuantas veces, vamos a calentar, cien veces. Te dijeron los que estaban calentando, este, ya está caliente, rey, ya está caliente, la calentar más es más, no, no, no es suficiente, heredemos la temperatura, vamos, no, dos meses más, no, otra vez, tres meses más, eh, y el cuerpo, y todo el cuerpo, se agrupaba alrededor del orden, a ver qué estaba pasando, porque los muchachos le estaban atados, ¿verdad? le estaban atados, totalmente, estaban atados, los hombres más fuertes, el ejército al lado de ellos, y el rey ordenando, a ver, cuatro veces más, cuatro veces más caliente, vamos, cuatro veces más, pero rey, ya está suficientemente caliente, cuando lo echemos, ya se van a quemar, no, 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 una vez más, cinco veces, cinco veces, van a quemar el término más, y entonces, aquellos murmuradores, los caldeos, los que habían llegado con el chino, ya estaban, viste, viste, acá, ahí, los caldeos, los chinos, los caldeos, los caldeos, los suavillas, que iban a terminar así, pam, pam, decían los caldeos, y entonces, el rey, la vocabulario decía, una vez más, feliz de los caldeos, él era la temperatura, déjenme siete veces, vamos, vamos, siete veces, él era la temperatura, no sabía, no sabía, escuchen un poco, no sabía, el rey, la vocabulario, que cada vez, que se iba elevando la temperatura, en ese horno, lo que estaba haciendo, era creando las condiciones, para que estos muchachos, sabrán pensar, y, el mensaje, y a veneno, se encontrarán, cada, 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 cada vez, cada vez, cada vez, que el diablo, brille Tamás, que el diablo, que el diablo, que se sentir, que, que crea, está creando, las condiciones, la vocabulario, pensaba, que entre más caliente, ponía el horno, más rápido, iban, a terminar estos muchachos, y, no se estaba dando cuenta, el diablo, no le llegó el memo, no le llegó el bazá, al diablo, que lo que estaba haciendo, era propiciando, que tuvieran un encuentro, no con el cuarto, sino con el primero, el diablo, el diablo, el diablo, apresuró el encuentro, escuchen eso, apresuró el encuentro, estos tres muchachos, estaban, o había honorado, creían en Dios, pero no lo habían visto, cara a cara, entre más caliente, se ponía el horno, lo que estaba creando, eran las condiciones, para que pudieran operar, para estos, cara a cara, eso, así, así es como Dios, hace los cambios, las cosas, todos hemos hablado, del cuarto hombre, en el horno de fuego, les tengo que decir, mi hermano, no es el cuarto, no es el primero, el que era, el que es, el que se va, el que se va, el que se va, porque el primero, y el último, el último, y el unido, hoy estoy esperando, los alentos, porque el Señor, se anticipa, a esa prueba, Dios se anticipa, dice el Señor, aunque te hacen pasar por fuego, no te quemarás, y si pasas por agua no me apretarás porque yo me anticipo antes de tu prueba, yo ya estoy ahí dice el Señor, yo ya estoy ahí de dar un encuentro conmigo en medio del fuego de dar un encuentro conmigo en medio de esa prueba el Dios lo está apretando, Él está apretando Él trata de exterminar mi hermano, porque me distrae con nosotros pero lo que está apretando es el encuentro de la gloria y el beso el beso de la gloria y el beso de la gloria es la gloria truman no te crees que se la da a la hora cuatro no, no se falta siete, tiene de ser cinco ¿será que ésta es maravita de callar y armar las deducciones? ¿será que no vamos a vender el ministerio con siete hernias yöstere duele a la gloria Cuatro en los sindicales, tres más malos, a veces se caigan, y el ministerio va más adelante. La opción de no regalar. ¡Sí! 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 No, no, no! Es la obra de tu Espíritu Santo con poder. Con poder que te levanta a llamar. Y aunque estés pasando las dificultades que estés pasando, dices tú, ¡pastora! Le dirás tú, ¡pastora! Pero que el mundo entero que está pasando por el agua. Miren, comenzamos con el fuego allá en Australia. Miren cómo usted diría, ¡ay, la pastora desde que está hablando! vea que se nos vieron la pandemia mira pastora la pente de langosta que se levantó de tu vida el desierto de Sahara toda la arena que se vio pastora nos vieron amenaza vea que en medio de la pandemia perdi el trabajo está aumentando el calor del horno pastora mire que perdí el trabajo y ahora tengo problemas en matrimonio el diablo apretando el diablo levantando la temperatura del fuego que queme y lo que no sabe que es lo que está enfrentando es el mayor avivamiento el problema de la casa y la sal está sufriendo captura que hago oye, estás entrando será que mi casa se acaba te tengo un ensalado de parte de Dios tendrás el encuentro con el primero con el que fue el que es y que será y el que ha de venir el alfa y domena el principio y el fin ahí te traje en medio de la prueba en medio del fuego ahí te encontrarás con el cara a cara le verás transformando transformando la atmósfera porque cada vez en medio del fuego en medio del fuego está la temperatura que sabe lo que estaba haciendo Jesús que era él Jesús ahí está en medio del fuego en medio del fuego el creador del fuego el creador del fuego el creador de otras muchachas el creador de todo por él fueron hechas todas las cosas por medio de él por medio de él ¿sabes lo que hacían? cuando yo era elevado a la temperatura decían más caliente una vez más ¿dónde son las tres? eso es lo que estaba haciendo Jesús que está aquí ya que van a los muchachos que caeran y Jesús lo que estaba haciendo cambiando la naturaleza del fuego poniéndolos aquí y nos rozaron encendiendo el fuego y levantando más la temperatura de la prueba para acabar con los tres muchachos Jesús anticipado a la prueba ahí estaba del creador poniéndolos aquí en medio del fuego y nos sacaron lo que ellos quedaron a sentir fuente aquí no preocupándote de la prueba es lo que han anticipado es una nueva opción para pedirle a su familia y aquí cuando termine la prueba acá ven ay Señor te preocupes tan te preocupes Señor y ocupes tanto no dormir a las noches pensando como para resolver que Jesús y lo que Jesús está disipando que te eches un frente ahí es medio de la prueba vean cuando la prueba cuando la prueba termine lo que está pasando la situación que está pasando es un odio en ese mismo en ese mismo cuando 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 viene ese momento que la prueba ni siquiera ordenas a la prueba ni siquiera porque porque Jesús lo que hace es anticiparse a la prueba para que en el descanso de él que nos encuentre que nos encuentre lo leemos por favor veamos aquí el 26 dice dicho esto dicho esto Nabucodonosor se acercó a la cuenta del horno encendido y dijo ¿qué es lo que Nabucodonosor le ha dicho que no había Dios que no hubiera 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 y aquí les está diciendo sierva por el Tío Altísimo reconoció que manos de Cristo de la de la bendición los grupos van a reconocer que en esta tierra existe el nombre de Jesús el nombre de Jesús que nacen con la sangre de Jesús y con la sangre de Appentia porque en este ministerio están cuantados a las manos de Dios ¡Ele, Dios, Dios! ¡Tú vas a tener, chicos! ¡Ele, Dios los amayos para los ciudadanos! ¡Ale, Dios los amame, a todos sus factores los tan profesores que venían los militerios! ¡Todos los deligueos creen que iban a ser tierra saca! ¡Dios, vamos! ¡Glardes, que aquí existió un Dios viviente en el pueblo! ¡Aplausos! 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 Todos los que eran, no me dijeron, ¡no! ¡Ah! ¡Ese niño la robó! Y no volvían a aparecer para acá. ¿Qué va a ser él? ¡Que le quiero por ahí! ¡Ah! Cuando todo el mundo se me ruche, se me ruche, todo el mundo se corta. A ver qué va a ser él. Que no soy yo, no puedo ser él. Está por acá, la actitud. Está cortado. Está cortado. Está cortado la presencia de Dios. ¡Eh! El primero de enero. El primero de enero que Dios nos habló de la peste de Tristón que venía. ¿Y cuál fue el mensaje de estos de enero? Guardémonos en la presencia esa, que esa peste no nos va a tocar. Guardémonos en la presencia de Dios, ¿se acuerdan? ¡Eh! Guardémonos en la presencia, ese es el mensaje que nos da el seguro, la presencia del Señor. ¡Ahí! Es el rejeño, ¡se acuerdan! Y si nos tocara, dejara de ser Dios, nos acaba de ser Dios. ¡Aleluya! ¡Cierro del Dios altísimo! ¡Sálgate de aquí! ¡Y venga! ¡No podías caer en el balón! ¡Miren! ¡Miren! El cuarto, al que hemos hablado del cuarto balón, en el horno del fuego, siempre ha sido el primero. Ese es el libro de... siempre ha sido el primero. ¡Ahí salieron los tres! Jesús llegó a lo que iba a llegar, a San Carlos de la prueba. Él llegó a que el fuego no nos tocara. Él se apareció en el horno de fuego a eso, a que no nos tocara. Jesús está visitando tu casa tú dirás de repente, Señor, no te vengo a los manos. Sí, porque la prueba ya pasó, ¿verdad? La prueba ya pasó, ya terminó, la prueba terminó. Ya Dios lo hizo. Tú tienes que decir, hecho está, Señor, tu propósito en mí, y lo pido. Hecho está, Señor, tu propósito en mí. Ya la prueba ha terminado. Alguien tiene que alegrarse. La prueba ha terminado. La prueba terminó. Ahora tú caminas otra vez. Aquí nada más que estás. Sabrás que el dinero ya no está el cuerpo, hombre, porque hay un momento que Dios te ha hecho una lesión, la te entregó, la te invasión, la te envió, 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 la te envió. Tú tienes la seguridad donde tú vayas, mi hermano, la gloria de Dios va contigo. Tú dirás, pastura, yo, mire que yo no escucho la voz de Dios. El Señor ya te puso dentro de aquí todo lo que necesita para pasar la prueba y seguir con Él. Amén. Entonces, ¿a qué está reconociendo? Él está reconociendo a que son los círculos del Dios Altísimo. Está reconociendo a Dios, cosa que había dicho. que no, que no había un Dios que pudiera hacerme frente. Veamos lo que sigue, por favor. Entonces, ¿están comibles? Amén. Dice, entonces, saldrá un mensaje que ha venido. No, está ahí. A ver. Ahí. Dicho esto. Siguiente. Siguiente. Vamos a ver. Vamos a ver. Siguiente. El versículo 27. El 27. Está ahí. no importa. Hay un mensaje que ha venido. baje. No, no importa. No, no importa. No, se sabe el mensaje que vienemos. Salieron del fuego. Tiene que ver esa patata. Salieron de la prueba. ¡Venidos! Salieron del fuego. ¿Cómo nos han quedado los caldeos que llegamos al chico? Ah, quedamos así para vamos a viernes. Ustedes tienen que estar esperando que tú, que venga la destrucción a tu vida y tú no lo que estás conmoviendo. ¡Amén! Hay gente que está esperando en esa mirada, gente que ha tenido problemas en su familia por estar viviendo aquí. Y mirar tus familiares, como Dios te exalta, que hermano, hay gente que está expectando a que pase algo. Que tú le crees a Dios, que tú le adoras a Dios, que tú te congregas. Gente, ¿de qué ha dicho? Bueno, ahí todos los que están congregando van a estar contagiados. Están esperando que nos contagiemos, pero el Señor está, le está conmigo. ¡Amén! Y se sabrán que son bienvenidos hoy en el pueblo. Mientras los sátramas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey se juntaban a la mirada. Vean así, le estaban viendo todos ocupados, viendo a los jóvenes, a quienes en el fuego no hubieran podido quemarles su cuerpo. El cuerpo. Ni siquiera un solo cabello. Dile, un solo cabello. Un solo cabello. Vamos a decirlo, un solo cabello. Un solo cabello. Un solo cabello. Vean, vean tu vestimenta. Las vestimentas tuyas, por las Padres y sugritos, me han contesto. Son tu vestimenta de reina. Juan, vestimenta de reina. Tu vestimenta, mujeres. Vente ministerio, acuérdate sin otra. Vente ministerio, acuérdate sin otra. Esa es la vestimenta que lleva la fuerza. Tu mujer. La fuerza de que sí. Tú vas ahí a la oficina del abogado. Y esa vestimenta, hablan del rey a quien tú amas. Amén. Esa vestimenta que tuvieron precios de sangre, precios de cruz y precios de muerte. Tú fuiste ahora, fuiste revestido, dice el Señor. Convertido en una nueva. Eso habla, hermano. Le dicta al mundo espiritual que tú no eres uno del montón. Convertido en que tú fuiste elegido, escogido, en Dios. ¡Hazte la oficina! Jesús lo dice. De que ni siquiera un solo cabía de su pared. Ni su vestido estaba intacto. Y ni siquiera olía a Mahomo. Vieron que lo que hizo Jesús fue sombrarse todo el fuego y poner aire acondicionado en vez de fuego. Salieron de este horno y no olían aún. Tú saldrás de la prueba y no olerás, mi hermano, al problema que ahora puede ser. ¡Explorcia! ¡Tenido, que no! ¡Te va a dar la prueba! ¡!* ¡Te va a dar la prueba! ¡Te va a dar la prueba! Te va a dar la desolada, no te va a dar la esteril, no te va a dar la divorciada, te irá, tú ya no hueles a tu acción tú no hueles a tu no hueles a tu acción tú hueles a tu mato 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 tú hueles a tu rechazo del fin tú hueles tú hueles al vino nuevo tú hueles escucha que no le das a la prueba de mal hueles a tu mato la victoria te da el saludo de ti en ese momento yo la he ponido en ese momento la estamos haciendo pongamos a la pierna de Dios pongamos a la pierna de Dios sigamos 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 por favor el siguiente hay otra hay otra diapositiva hay una más hay una más hay una más escuchen en ese momento en ese momento cumplieron lo que yo he dicho prefirieron entregar sus cuerpos antes antes de servir y adorar a otros no por tanto yo decreto yo decreto que todo el pueblo que los que no se reconozca que las naciones reconozcan que toda lengua y toda nación reconozcan que el profilidad dice por tanto yo decreto que todo pueblo nación a lengua que el profilidad alguna la feña contra el Dios te sabrá mensaje que la bebé sea desguardizada y que su casa sea convertida en una porque ningún Dios hay que pueda salvar como este Dios después de esta leve prueba que estoy pasando después de esta leve preocupación que no me deja dormir después de esta leve situación que estoy viviendo después de esta pandemia después de esto que estoy viviendo en el matrimonio que no me deja tranquilo después de ese abandono después de que de la rebeldía de ese hijo después de esto el rey exaltó hasta la pesada y de la provincia de la bandidonia un momento de la exaltación hermano el primero reconoció al Dios altísimo ya lo hemos reconocido en la mañana comenzamos reconociendo que es que es que es que es al inicio entregamos entregamos la preocupación entregamos 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 y había uno que no quería entrar al fin no después el rey exalta oigan exaltó a los que pasaban a los que pasaban a los que no se aburrían el importante vuelvo a la que hizo la peor el importante es lo que hizo la peor decir a los que pasaban a los que pasaban a los que no se aburrían que no se aburrían el rey el rey el rey exaltó a los que pasaban esos son los rey de nuestro rey esos son los rey exaltados todo el que se unirá delante de Dios dice el señor ser exaltado depende de una cosa ¿a quién tú te estás rodeando? ¿a quién tú te estás rodeando? y si tú hasta este momento que has logrado has doblado tu gloria al sistema de tu tú has creído que tu condición viene de tu fuerza de tu efecto de tu lado para adelante que eres igual que he conocido que ha sido un hombre que ha sido un hombre es que me ha dicho de reconocerlo si tú has pensado que en tu hogar las cosas van viendo que eres va a cumplir resistiendo que tu cosa es porque no se le está ganando el ya te vas a sin tener que tú la hoja o lo que sin tener que no se te está pa'ún si tú estás pensando que las cosas en tu hogar se leen ah porque tú eres la que sale ahí la que lleva las puertas de hermanos en el momento de lo que eres ese día mi matrimonio es una victoria porque cuento una gracia de Dios una gracia del Señor lo que tú estás pensando que la cortina de la madre amada iglesia tú estás pensando que ese esposo va a volver por la vida de la seducción volver volver ser un momento estás creyendo quizás que has conlegado al sistema que has arrodillado creyendo que ese negocio tiene el momento que no se sabe si es bueno si es mal es ahí que está conmigo el momento de la hora delante de Dios y reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos todo se lo debemos amén este es un día que fue que mismo estaba en la iglesia hacer de Dios el centro de Dios tenemos a Jesucristo nos hemos acercado a tener a Jesús como salvador por una cuestión ahí como que tener un colecto comprado para ir al cielo tenemos a Jesucristo como salvador por aquel asunto que dice no quiere al infierno ni le da miedo no quiere no quiere no quiere pero no quiere no quiere no quiere entonces hemos acercado a Jesucristo por esa idea de asegurarnos el colectivo para ir al cielo pero aún no es posible Jesucristo dice salvador y señor que un poco antes de la forma de decidir la forma de pensar en la manera de conducir ese mensaje de dos de año afuera la gente que ve como del mundo y dice como que es cristiano pero eso que hace guitarra ese mensaje de dos de año hoy lo voy a matar hoy 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 se acaba se acaba todo el marco lo que representa lo que representa el sistema del mundo lo más es esto ¿a qué te gusta? ¿a qué te gusta? ¿a qué te gusta? nosotros la marca la está pensado ¿a qué? es una marca de qué te gusta ¿qué te gusta? ¿te gusta? hoy se queda hoy tú de aquí te vas nuevas leyes el señor tendrá como un país no como acá sino para ser hoy aquí estamos señor aquí estamos delante de él reconocemos señores como a mí si de ti viene para otra salvación tú estás prometiendo o has prometido señor que aunque pasemos por el fuego no seremos quemados y si pasamos por las aguas no seremos quemados te reconocemos a ti como como el rey de nuestra vida para el revivo viene todo lo que tenemos eres nuestro tu veedor señor y sabemos que tú nos provees en medio de la muerte en medio de esa circunstancia señor te pedimos perdón 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 esta oración yo no la puedo ser positiva y personal tú cuando tú te doblaste lo diga al sistema animal cuando no daste lo que tú te lo dices que aquí lo gusta oye te dirá que el jefe no te dirá para el país y te dar las veces todas las veces te rendimos una fraternalidad al pueblo y la franja arrepentamos la mamá de Dios queremos señor declaramos hoy hoy te traigo tú eres tú eres salvador y señor en la tercera en tu mente la prueba tú prometes señor que dentro de la prueba te trae la conclusión nos liberará del fuego nos liberará de las pruebas que tú vienes ahí a tener un encuentro dentro de la prueba que tú vienes a tener un encuentro y aunque el diablo esté preparando ha preparado las condiciones para terminar nuestra vida o terminar la parte del ingenio sabemos señor que lo que ha hecho el diablo no vienes acercarnos a hacer tu gloria a tener ese encuentro cara a cara que sí con él que armamos el señor que armamos para que debemos hacer bien las cosas en el nombre de Dios vamos a ver usted confía un minuto más pero antes de un gran y le saca un hay una resurrección que termine el diablo con preso de luz constante preso de sangre inocente en el que ha dejado perdónanos si hemos buscado el valor de la santidad señor perdónanos por el corazón insaciable el movimiento que hemos avanzado nos reunimos a ti señor nos perdimos con todo nuestra lluvia solo la gente de señor como podríamos liberar las fuerzas cruces que nos están viniendo a otra cosa a este señor como podríamos liberar los perdón lo habíamos extrañado en nuestro fin creyendo de forma respondernos a lo que está viviendo al sistema de perdónanos aquí estamos entrenando el corazón entrenando todo señor si no quisiera por nosotros si no y si no señor partieramos a ver a los padres que peca señor que pena la fe con el perdón con el perdón que perdón pero no estamos viendo la cura de la mujer para la cura de la que compramos el propósito de la ser unidad del corazón a la iglesia que no está contigo no tengas no te vacile el posible de paz no tengas no tengas porque te he capacitado de ser y te he entregado te he entregado todo eso estoy esperando de los cosas por hoy te he escogido y me anticipado a la hora a las cuales vas a caminar porque adelante no he sigo el cuerpo hombre sigo el primero el primero es que siempre sigo a cualquier situación que se adquisita a ese matrimonio que está junto de terminar te he entregado la victoria lo soy el que tengo la última palabra de su palabra de victoria palabra de victoria en cada situación palabra de victoria en el nombre de Jesús de aquí estamos como ministerio o familia del templo que estamos delante del creyendo en el Señor reconociendo que habíamos hecho malas cosas para Él reconociendo Señor que hasta hoy habíamos sido nuestro Dios nuestra coquera nos mandábamos nosotros a mismo siempre reconocer la autoridad de la y si quiera perdón aquí estamos Señor que pedimos que nos enseñe a los espíritus sábios y que nos dirijas con sabiduría ser de las cosas ¿quién quiere sabiduría? que hay que sabiduría que sabiduría del cielo la sabiduría del conocimiento espiritual es que no abrazo la sabiduría más que el la sabiduría la sabiduría para hablar la sabiduría para decidir la sabiduría para dirigir el hogar varones varones persino la sabiduría persino abracen la sabiduría como dirigir a las hijas a los hijos el matrimonio como tratar de esposa mujeres abracen la sabiduría abren a ese esposo como nunca lo ha amado sean especiales con él padres bendidos de sus hijos cuídenlo hay lobos afuera lobos que quieren destruir la mente de los niños que se meten por el internet se meten por el celular y el celular está en punto lo tienen en las manos con mucha información que los niños no pueden dirigir cuiden 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 a sus hijos guárdalos protéjanos que han entregado más al trabajo que los hijos han dedicado todas tus fuerzas tu energía a las ocupaciones de este siglo que están que están a punto de prender bajo mí pero hoy hoy te dice el señor hay un switch un cambio de tu vida completamente radical radical sabiduría dice el señor sabiduría abracen así como que están abracando abracen la sabiduría que tú quieres abracen como que están abrazando algo abracen la sabiduría la sabiduría que viene de cien la sabiduría espiritual aún sin saber cómo hay una caña del espíritu santo susurrando en el libro cómo decidir conforme a la perfecta voluntad de nuestro señor gracias señor gracias padre de jesucristo gracias por cada familia que está yo te la presento atamos todo espíritu de descanso que viene en esta corta señor atamos todo espíritu de descanso que viene en esta corta todo aquel ave del cielo que quiera venir a robar una palabra espíritu que vuelan para venir a robar la palabra de nuevo cada persona en este lugar queda fuerte señor que esta palabra que ha sido se me hará fruto mucho fruto en abundancia porque hoy te haga aquí para que tu vida sea completamente transformada finalmente transformada para la gloria de Dios gracias señor denle un aplauso del aplauso de Dios de Dios ¡Aplausos! ¡Aplausos!